¿Por qué andas buscando Telenor? Telenor porque he escuchado un ruido, he escuchado un sonido sobre ciertas publicaciones sobre mi persona pero también ustedes son medios, ustedes tienen que hacerlo Antes de nosotros irnos con el tema que yo sé de que tú me estás hablando ¿Cómo te sientes tú junto con Alofo que ve, junto a muchas influencers que a través de las redes sociales están no solamente buscando, ya están metidos en todo lo importante que es a través de los medios? Yo me siento feliz y me siento mal Me siento feliz porque tengo dos discos charteando Estoy en la posición número 23 como productor del Mundo, Rosalía J Balvin, otro disco que acaba de componer Paniquillán, y en los medios ustedes no se han hecho eco de eso, pero cuando hay controversia, ustedes sí se hacen eco Pero tranquilo, porque al final estos ecos son los medios y las cosas así pasan Yo entiendo que los medios de comunicación de República Dominicana, ustedes deben apoyar más los de ustedes, entiendo eso Yo les digo cosas claras, o sea, yo no puedo venir a hablar mentiras, digo que no, los medios de comunicación de República Dominicana tienen que apoyar más el talento de ustedes, en general No estoy hablando de la música urbana, estoy hablando en todo el sentido de la palabra, hay un truco de poeta Ustedes nunca le han hecho una entrevista a unos poetas a gente que escriba libros que hable de poesía, que hable ¿Me entiendes? Ustedes saben lo que les quiero decir Vamos a trabajar pro de la República Dominicana, entiendo un poquito más ¿Cuántas frases tú has registrado para otros artistas que tú puedas decir, bueno, tengo tantas frases y dimensioname, ¿cuáles? Hay muchas Por ejemplo, el anillo de Dj Lo, ese es uno ¿Para cuándo? Ese es uno. La otra que acabamos de cartapultar es Con Altura Con Altura. Que es idea mía Parte de la composición del disco también es mío, las otras no te las puedo decir porque tenemos que esperar que tú, que alguien se ponga creativo para nosotros dejarle saber que, mira, esto es que pasa a todos nosotros Esto es así, ¿ok? Hermano, para nosotros, hice una entrevista una persona que es influencer de ahí en Nueva York y le hicimos preguntas sobre ti y hizo algunos comentarios sumamente negativos Todo el que se... Yo soy el lápiz consciente El lápiz consciente de lo influencer De lo influencer, de lo que yo hago porque yo creo que es mi versatilidad ellos quieren compararse, yo simplemente estoy haciendo lo que ellos han dejado de hacer, trabajar y de mí se va a hablar, de mí se va a decir si están hablando de mí es por algo si hacen comparaciones, si me apuntan es con el dedo es por algo Recuerda que al mango maduro es el que le tira no al que está verde y si a mí me están tirando es porque están sintiendo el kit de la lámpara humana Hermano, mil gracias, de verdad que sí Tú sabes que siempre te queremos Siempre te apoyamos, igual Santiago Matías sabe que nosotros siempre juntos Es recíproco, el amor recíproco Gracias a ustedes, Telenor, por el apoyo que siempre le dan a cada uno de nosotros y la lámpara humana, Mortal 104.9 la MUBI, siempre en play AQUÍ